Un maestro tarde éxito que un gigante Y hazla la nación Vino en la botella de aguardiente a navegar Pronto mi vida naufragó Un día, cada día, con barriles de licor Y mi único auxilio fue tu amor Es el vicio de licor Que casi mi vida destruyó Hoy lo que quiero es cambiar Y así me puedas perdonar Enamórate de mí otra vez Te pido, enamórate de mí otra vez Enamórate de mí otra vez Te pido, enamórate de mí otra vez Otra vez Caído en la botella Enamórate de aguardiente a navegar Pronto mi vida naufragó Un día, cada día, con barriles de licor Y mi único auxilio fue tu amor Es el vicio de licor Es el vicio de licor Que casi mi vida destruyó Hoy lo que quiero es cambiar Y así me puedas perdonar Enamórate de mí otra vez Te pido, enamórate de mí otra vez Enamórate de mí otra vez Otra vez Otra vez Te pido, enamórate de mí otra vez Te pido, enamórate de mí otra vez Te pido, enamórate de mí otra vez Gracias por ver el video